La pareja de Tamara Gorro, Ezequiel Garay, ha sorprendido a todos sus seguidores cuando este sábado publicaba un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se sinceraba con la afición del Valencia y explicaba su situación con la renovación de su contrato, cargando directamente contra la cúpula del club. Cuando digo campaña, me refiero a personas de mi club, que por lo visto tienen la intención de desacreditarme como profesional o más bien como persona. Tras dar cuenta de su desencuentro con la cúpula y la situación a la que se ha visto sometido, el futbolista argentino ha dejado claro que quiere seguir en el club Che. Porque aquí he sido feliz y me encantaría seguir siéndolo, pero a la vista está, no depende de mí. Y antes de despedirse ha hablado de su familia Tamara Gorro y sus hijos Saila y Antonio, señalando que es muy duro no saber qué contestar a estos cuando le preguntan por qué está triste. Pero sinceramente me siento muy mal y estoy muy dolido por cómo se está actuando hacia mí. Este ha sido el comunicado de Ezequiel Garay en uno de los días más duros para el futbolista.